La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente implementó el primer operativo de protección de tortugas marinas en el Área Natural Protegida, Santuario Playa de Escobilla, Oaxaca, en el que se protegió a 16.920 tortugas. Personal actuante de la Profepa, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, del 4 al 8 de julio pasados atendieron la primera arribada de los quelonios y realizaron actividades de vigilancia a lo largo de 15 kilómetros de longitud que abarca el Área Natural Protegida con el carácter de Santuario Playa de Escobilla, en el estado de Oaxaca. Cabe resaltar que a nivel nacional, la playa de Escobilla es considerada la más importante en cuanto a la anidación de tortuga marina golfina, por lo cual se reforzó la vigilancia en esta zona. En Salina Cruz, durante un recorrido de vigilancia, personal de seguridad física de petróleos mexicanos localizó una toma clandestina en el poliducto Minatitlán Salina Cruz, en la comunidad de Tolosita, perteneciente al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca. Una vez confirmada la toma clandestina, de inmediato se activó el plan de respuesta a emergencias y se suspendió temporalmente la operación del poliducto, bloqueando la válvula de seccionamiento para controlar la fuga procediendo a depresionar la línea para el purgado de esta. Técnicos del sector ducto Salina Cruz trabajan en la eliminación del artefacto colocado ilícitamente y recuperado de hidrocarburo para proceder a la reparación del tramo del ducto afectado. En Pinotepa Nacional, el día de ayer, por más de cinco horas, el servicio de telefonía móvil y de Internet quedó interrumpida en esta ciudad de la costa de Oaxaca, lo cual provocó que tanto negocios, bancos y oficinas de gobierno, además de empresas privadas, quedaran paralizadas y sufrieran pérdidas económicas. Usuarios de Internet de la telefonía móvil se percataron que después de las 13 horas la señal de la red de todas las compañías estaban sin servicios. También en las miles de viviendas, el servicio de navegación estaba sin señal.